Habla Insúa, habla Insúa, dale, escuchamos, dale. Un travieso, por ahí hizo la especulación de que no iban a poner los titulares, de que Insúa iba a guardar, que iba a jugar un partido tan trascendente, no con el equipo titular. Al final, lo mismo de siempre. ¿Escuchaste algo, seguro? No, no, no. ¿Algún amigo, esos amigos del café? No me contaron nada esta semana. ¿No? Pero bueno, sí, nosotros estamos construyendo una campaña relacionada con el presente, con el futuro. Y bueno, después de la práctica 2, ya el equipo queda concentrado. Tenemos dos descansos cortos, uno largo. Así que el partido se juega por la noche. Esperemos que la gente vea un muy buen espectáculo. Un muy bonito estadio. Un gran equipo, como es River. Siempre vamos a hacer un buen partido y nosotros trataremos de tener capacidad para neutralizar al rival y después hacer nuestro juego e intentar, como lo hacemos siempre, buscar ganar. Rubén, ya tenés confirmación de que Galván es refuerzo de San Lorenzo. ¿Lo vas a anotar en la lista de la Copa? Bueno, en principio recién me comentaba ahí Matías Caruso que está muy cerca de cerrarse y esperemos poder contar con ella para el partido del día miércoles, ¿no? ¿Crees que va a ser Galván solo o alguno más? Por lo menos ahora, ¿no? Que hay poco tiempo, mañana cierra. Vamos a ver. Sí, hay poco tiempo. Sí, es verdad eso. Veremos si podemos en una negociación rápida traer un jugador importante, lo haremos. Y si no, prefiero esperar para que venga un jugador que esté a la altura de lo que nosotros buscamos y necesitamos y no apurarnos sin sentido, ¿no? Porque se hablaron de otros nombres, de delanteros que es el otro lugar que necesitabas. Bueno, en su momento lo de Prato que quedó afuera, pero se habló en estas últimas horas del chileno Morales, de Ausqui. Sí, no, yo de parte mía nunca me gusta hacer nombres porque no vale la pena, ¿no? Es generar una expectativa falsa. Así que veremos, sí, obviamente vamos a buscar, como le decía a Faba, dos delanteros que cubran las características de Bombergar y otro delantero que cubra las características de Ceruti, ¿no? Y después veremos si queda algo de dinero, traeremos otro delantero más. Rubén. La exigencia física, futbolística y el tiempo juegan mucho en estos días. En menos de 20 días hay 7 partidos, que si se llega a sumar el partido de Copa Argentina, que por ahora se sabe que más o menos no, va a haber 7 u 8 partidos en menos de 20 días. ¿Cómo se viene preparando la situación para encarar esto? Como siempre, entrenando mucho todos los días para tener buenas respuestas. Nosotros hicimos una pretemporada muy larga y muy intensa, sabiendo que era lo que nos esperaba. Después, obviamente, es el monitoreo permanente para ver en las condiciones que está el rival con el cual vos competís, en este caso puntual. Nosotros mañana vamos a jugar contra River, que jugó igual que nosotros el miércoles por la noche. En ese aspecto no hay ninguna, digamos, ventaja adicional. Que sí, obviamente, en el torneo se da, y se ha ido viendo, cuando uno tiene que enfrentar con equipos que en la semana no jugaron, o sea que no estaban ni en Libertador ni en Sudamericana, y ahí sí, obviamente, se siente muchas veces la diferencia física. En este caso puntual, River jugó el miércoles igual que nosotros. Rubén, ¿está todo dado para ganarle esta vez a River como local? Hay mucho entusiasmo de la gente, la gente no juega, pero sí es importante. Ahora digo, San Lorenzo, futbolísticamente, ¿está hoy preparado para ganarle a River? Bueno, en eso hay que esperar hasta mañana la noche, ¿no? Para tener certeza, pero sí, yo creo que nosotros somos un buen equipo, que le podemos ganar a cualquier rival si tenemos una buena noche, como en el caso mañana. Venimos a hacer un buen partido. ¿Te tenés fe? Sí, generalmente me tengo fe, sí. Rubén, ¿llegó en un buen momento el partido con River, tal vez también en la previa de lo que es la Sudamericana, para medirse, para ver cómo está San Lorenzo? Sí, es un buen momento, ya es la recta final del torneo, quedan cuatro partidos. Nosotros estamos construyendo una campaña que es el día a día de hoy, y después de cara al futuro. Recuerdo en reiteradas oportunidades, marqué la idea o el plan de cara al futuro, que San Lorenzo sea un equipo que se acostumbre, como pasa habitualmente, ¿no? A competir todos los años a nivel internacional. Entonces, para aspirar a competir todos los años a nivel internacional, uno tiene que siempre construir campañas, estar arriba, y eso, naturalmente, después se va produciendo la exigencia de todos los años, ver si juegas Libertadores, Sudamericana, pero estar siempre en esos lugares. Esa es la idea nuestra, todavía tenemos un equipo que tiene y debe seguir creciendo, porque en algunos lugares de la cancha tenemos jugadores jóvenes, que esta experiencia de jugar este tipo de partidos, sumar 90 minutos, semanalmente, por llamarla de alguna manera, el otro día en cancha de Racing, ante un gran rival, mañana contra River, acá, con un estadio repleto de público, acostumbrarse a jugar con presión. Por suerte, lo hemos ido superando cada vez de una mejor forma, diría, ¿no? Rubén, pasaron algunos días, digo, pero ¿seguís dolido con lo que pasó en cancha de Racing? Porque fue bastante evidente cómo se lo perjudicó a San Lorenzo. No, no, dolido no. A mí me gustó cómo jugó el equipo, yo siempre centro mi opinión en la parte deportiva, y opino de jugadas puntuales. Yo nunca, primero que no tengo la potestad para opinar del nivel del arbitraje. Pero hubo jugadas puntuales. Sí, vos jugadas puntuales, opino. Lo que nunca voy a decir es juzgar los arbitrajes, porque primero no es mi función, hay gente mucho más capaz que yo para opinar sobre esos temas. Y aparte, generalmente, cuando uno... Esto es lo que yo creo, ¿no? Que cuando uno... Esa tendencia a criticar el arbitraje es una forma de autodefensa que se utiliza. Porque después, si en algún partido a vos te toca que puede haber una equivocación y te beneficia, no escucho a nadie que después del partido diga, no, me voy triste porque me beneficiaron. Entonces, yo opino sobre jugadas puntuales. Me pregunta a mí, si creo que fue penal al Barreiro, sí, para mí fue penal. Si creo que fue penal a Giai, sí, creo que fue penal. Si creo que las dos amarillas para Pérez no eran para amarillas, creo que no eran para amarillas. Y si me preguntás si creo que el árbitro dirigió bien, sí, creo que dirigió bien, porque si un árbitro tiene que tomar 100 decisiones por partido, no tengo esa estadística. Y se equivocan uno o dos, ahora está el Bar que lo puede ayudar. Entonces, también tenemos que tener... Yo lo trío hablaba antes del partido con estudiantes de Mérida. Estaba designado ahí el ex línea Maidana, que era un gran línea. Me acuerdo, acertaba, tenía un grado de acierto altísimo. Y estuvimos conversando como 15 o 20 minutos. Todos hablábamos, viste, del reglamento, de las polémicas que se hablan de hoy en día. Y él me decía que... Y yo lo comparto, que el nivel del arbitraje argentino, cuando vos lo comparás con otros países, es muy bueno. Y también, recién va creo que un año, un año y medio, que el Bar funciona acá. En otros países ya lleva 4 o 5 años. Y aparte él me explicaba que todavía no pudo incorporarse acá en el fútbol argentino la tecnología que tiene en otros países. Entonces, también tenemos que ser un poquito tolerantes, viste. Y nada más que eso. Yo opino sobre jugadas puntuales. Vos me decís... Se armó una novela acá antes del partido con Racing, por el gol que le habían un lado más trancho a Vareiro. Bueno, él cobró eso y tampoco en ese momento del Bar le dijeron si había sí o no, o pensaban de la misma manera. Y nosotros tenemos que bajar un poquito también eso de maltratar a los árbitros, que es bastante fácil hacerlo. Por eso yo nunca opino de los arbitrajes. Ahora vos me preguntás, ¿qué opinas de tal jugada? Opino de tal jugada y nada más que eso. Rubén, con respecto al partido de mañana, ¿qué partido pensás? ¿Y qué tiene que hacer San Lorenzo para que no se vea ese Ríos que te lleva por delante, que te ataca mucho? Yo creo que se va a ver un muy buen partido. Ríos es un muy buen equipo. Muy factible, va a terminar primero en este torneo seguramente y es un gran candidato en los Libertadores. Ya lo ha demostrado, creo que lo dije el otro día. La superioridad que tuvo River sobre Fluminense acá en Buenos Aires, hacía mucho que no se veía entre un equipo argentino y un equipo brasileño. Y tienen muy buenos jugadores, jugadores con mucha riqueza técnica, volumen de ataque. Y nosotros vamos a jugar como lo hacemos habitualmente. Trataremos de tener capacidad para neutralizar las virtudes del rival. Y después vamos a atacar como lo hacemos siempre, buscando ganar. Creo que va a ser un muy buen partido. Rubén, San Lorenzo está peleando en todos los frentes, en Sudamericana, en Copargentina está vigente, en el torneo, peleando contra equipos que capaz que tienen un plantel mucho más amplio que lo tiene San Lorenzo. Pero ¿qué tiene diferente el ciclón que lo tienen los demás? Bueno, la característica de nuestro plantel es bastante conocida, tenemos muchos jugadores jóvenes. Eso nos permite ser un equipo que físicamente puede conservar la intensidad del principio del partido hasta el final. Tenemos energía para pelear la posición de pelota y recuperarla. Y estamos intentando agregarle cada vez más juegos. Los tres en el segundo tiempo terminamos en la cancha con... En la última media hora hubo momentos que teníamos en la cancha tres delanteros, tres número diez. Así que estamos de a poquito mejorando. Rubén, el otro día contra Racing entraron Martegani y Maroni. Te pregunto por la sociedad y por cada uno en particular. ¿Te está gustando más cómo entran desde el banco que cómo juegan de titular quizá? No, no, eso depende del partido, las necesidades nuestras, de cómo está el compañero que está en el lugar de ellos también. Pero bueno, a mí ese tipo de jugadores siempre me gustó. Agustín había agarrado un nivel muy bueno y lamentablemente tuvo un guince muy severo. Y tardó casi dos meses en recuperarse. Ahora se está poniendo bien de nuevo. Maroni cuando llegó el año pasado venía casi seis meses sin competir. No había hecho pretemporada. Ahora este año, en enero, hicimos una pretemporada muy buena en Montevideo. Y ahora está fuerte y rápido. Y bueno, de a poquito habíamos ido llenando casilleros de lugares donde nosotros tuvimos que primero construir un plantel. Para después ir construyendo un equipo. Y eso lleva tiempo, trabajo. Estamos conformes hasta el momento. Aspiramos a mucho más. Buscaremos en el segundo semestre, ahora rápidamente cubrir los tres lugares que nos quedaron vacantes en términos creo de diez días. Y después mínimo dos. Y si es posible tres jugadores más. Y yo creo que con seis jugadores vamos a estar bien fuertes para el segundo semestre. Rubén, independientemente de los percances que has tenido, que han sido importantes en cuanto a salida de muchos jugadores, ¿hoy tenés la sensación que el equipo está jugando como vos querés? No, no, todavía falta. Tenemos que seguir evolucionando en algunos aspectos. Pero bueno, colectivamente hemos crecido mucho en el funcionamiento colectivo, en la coordinación de los movimientos. El otro día hicimos un muy buen partido en cuanto a técnica colectiva en campo rival. En el segundo tiempo Racing creo que nos pateó el arco, ¿no? Y nosotros manejamos bien la pelota en campo contrario, atacamos todo el tiempo, tuvimos cinco, seis posibilidades muy claras de gol para convertir. Así que bueno, estamos creciendo en ese aspecto. Veníamos a hacer también un buen partido acá con Central. Habíamos ganado por una diferencia amplia en el partido de la Copa Sudamericana. Habíamos hecho un buen partido en la cancha de estudiantes. Habíamos tenido un pequeño bajón, se nos juntaron varios partidos que nos sacó algo de energía en la parte física. Tuvimos dos o tres lesiones, alguna suspensión. Pero bueno, creo que el equipo lo ha podido resolver relativamente bien esa clase de inconvenientes. ¿Cómo está hablando? ¿Iba a ir al banco? Está concentrado, no creo. Todavía tiene una molestia ahí. Así que... ¿Para Colombia? Para el partido de mañana, no. Ahí me dijo el médico que es optimista que lo podamos tener a disposición para el partido en Medellín. Rubén, algo dijiste el otro día y explicaste que en su momento por ahí había apresurado la decisión del retiro. En estas horas volviste, sé que tenés ese contacto con Ortigosa, pero digo, ¿hay alguna posibilidad, alguna chance? ¿Cómo lo observás el tema? No, preferiría no generar ninguna expectativa que no coincida con la realidad. Yo lo dije en su momento, a mí me hubiese encantado que Néstor hubiese estirado su carrera un año más. Pero bueno, fue una decisión en su momento. Me imagino pensada de él y su familia. Y ahora, tres meses atrás, me acuerdo, nos vino a visitar ahí en la concentración donde estuvimos hablando y yo lo había visto flaco, ¿no? Y digo, la verdad que está para jugar, me gustaría tenerte de nuevo. Quizá me apresuré yo un poquito. Le dije lo que pensaba, ¿no? Bueno, pero después... Vos no hablás por hablar. No, no, pero después... ¿Qué te puede dar? No, a ver. Quiero ser lo suficientemente claro para terminar, si es posible, el tema hoy. No genera ninguna expectativa falsa. Primero, por respeto al jugador y a la gente que se puede ilusionar, teniendo en cuenta lo que representa Ortigosa acá en el club. Pero él, junto con Torrico, habían tomado una decisión diferente de ocupar otros lugares en el club. Yo creo que... Eso, digamos, invalida, de mi humilde punto de vista, la posibilidad de poder volver a contar con él, ¿no? Y dejemos el tema acá tranquilo. Ojalá que tanto en el futuro, Ortigosa y Torrico, que son dos jugadores que están marcados a fuego en la historia de San Lorenzo, y lo decidieron en su momento, puedan ser útiles de otro lugar, ¿no? Perfecto. Gracias, Ruben.